Y al falso amigo que conmigo comía y a toda la gente que de mí se reía La neta gracias a sares de la vida, hoy todo ha cambiado, ¿quién lo diría? Tranquilo siempre me han visto, no soy de problemas pero aquí andamos al tiro La gente y sus mentiras, habla más de ellos pero eso no me mira Poco a poco fui perdiendo el miedo y me metí más al ruedo Me conocen todos por el serio, sin perfil bajo el que manejo No me asusto cuando hay refuego de un barrio loco de donde vengo La lealtad es la que me hizo eterno, por mi gente yo rifo el cuero Y nosotros somos Sucesión M Y es el eje music, como no Tiempo ha pasado, la meté la misma, con nadie compito enfocado en mis medidas Siempre agradezco todo en la vida y mando un abrazo pa' mi tata que se encuentre arriba Tranquilo siempre me enseñaron, a veces sale prestado, no sé qué me está pasando y voy Trato de ser positivo, en muy poco yo confío Soy de muy pocos amigos, para el descontrol Guitarritas con amigos, para dar el rol Varios carros deportivos, ermo el equipón De alta gama van vestidos, siempre al topón Firmes con todo el equipo Poco a poco fui perdiendo el miedo, ni me metí más al ruedo Me conocen todos por el serio, mi perfil bajo el que manejo No me asusto cuando hay refuego de un barrio loco de donde vengo La lealtad es la que me hizo eterno Por mi gente yo rifo el cuero Por mi gente yo rifo el cuero Después de la tormenta viene la calma Muchas gracias, mi corazón Pura sucesión M viejones Ay, ay, ay